Desde Estudias te pone a bailar DJ Ángel Jiménez Que donde va yo veo Donde quiera que pasa Siempre formando el rodeo Adriana es el Romeo Y a todas se enamora Lo tiene todo, todo, todo y encima le sobra Money, money, money Va a tenerla más bella Money, money, money Va a volverla una estrella Money, money, money Ahí baja Andy Musil Money, money, money Ahí va a dejar Burger King Aquí lo que manda es el cast Todo el mundo tirando los flas Son billetes no si te lo veo Y pa' la baby te vuelves Romeo Si, si, mi, no hay paraíso Mira, 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 yo no pido permiso Si, si, mi, no hay paraíso Mira, 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 yo no miro pa'l piso Si, si, mi, no hay paraíso Levanta la mano que te tengo tu drink Si, si, mi, no hay paraíso Money, money, money para American Dream Los yaquis como siempre dejando fuera Me llevan escuchando antes que estuvieran muelas Si escuchas a los yaquis se te va la pena Y a ti con los yaquis vamos a celebrar Pa' que lo goce la nena Money, 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 money Adrián lo celebra Money, money, money Adrián lo celebra Money, money, money Y que se forme la plata Aquí lo que manda es el cast Todo el mundo tirando los flas Son billetes no si te lo veo Y pa' la baby te vuelves Romeo Si, si, mi, no hay paraíso Mira, 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 yo no pido permiso Si, si, mi, no hay paraíso Mira, 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 yo no miro pa'l piso Si, si, mi, no hay paraíso Levanta la mano que te tengo tu drink Si, si, mi, no hay paraíso Money, money, money para American Dream Yo no sé que tiene Que donde va yo veo Donde quiera que pasa Siempre firmando el rodeo Adrián es el Romeo Y a todas se enamoran ¡Hacha! ¡Yale! Va a tenerla más bella Money, money, money Va a volverla una estrella Money, money, money Ahí va a hangar y a limusín Money, money, money Ahí va a dejar Burger King Aquí lo que manda es el cast Todo el mundo tirando los flas Son billetes no si te lo veo Y pa' la baby te vuelves Romeo Si, si, mi, no hay paraíso Mira, 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 yo no pido permiso Si, si, mi, no hay paraíso Mira, 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 yo no miro pa'l piso Si, si, mi, no hay paraíso Levanta la mano que te tengo tu drink Si, si, mi, no hay paraíso Money, money, money para American Dream Noviaqui Jejejé Llegaron los reyes magos Gracias por ver el video.